el contenido de este vídeo y del canal en general puede no ser apto para todo público se recomienda discreción hola exploradores de lo desconocido sean todos bienvenidos a SCP resumen gracias por su visita si son nuevos y por su preferencia si ya son seguidores del canal en la descripción de este vídeo encontrarán información adicional que pueda ser de su interés sin más que decir comencemos SCP-405 virus telepático Keter SCP-405 es un fenómeno contagioso de origen desconocido que causa el desarrollo descontrolado de capacidades telepáticas en humanos la progresión típica de la enfermedad es la siguiente fase primaria 0 a 2 días después de la exposición ningún efecto notable fase inicial 2 a 7 días después de la exposición el sujeto comienza a escuchar pensamientos superficiales de sujetos cercanos aparentemente al azar los sujetos raramente se dan cuenta de que las voces que escuchan no son habladas fase secundaria 7 a 10 días después de la exposición el sujeto ahora escucha todos los pensamientos conscientes de los individuos cercanos el sujeto se dará cuenta de su naturaleza telepática el sujeto generalmente se quejará de dolor de oído y expresará deseo de silencio los patrones de sueño típicamente se interrumpen debido a los niveles de ruido percibidos fase de amplificación 10 a 14 días después de la exposición a lo largo de este periodo el rango de alcance de las habilidades del sujeto aumentan típicamente a unos 200 metros en raros casos los sujetos que tengan una capacidad telepática preexistente el rango crece exponencialmente hasta varios kilómetros el sujeto oye todos los pensamientos conscientes de los seres humanos dentro de este rango tan alto como si se estuviera hablando directamente en su oído los primeros intentos de suicidio ocurren típicamente en este punto como resultado de la privación del sueño y los niveles de ruido percibidos el sujeto también comienza a proyectar incontrolablemente sus pensamientos en individuos cercanos fase de meseta 14 a 28 días después de la exposición los sujetos típicamente exhiben una amplia gama de demencias consistentes con la sobre estimulación sensorial y privación del sueño y la mayoría intentan suicidarse cada vez con más frecuencia y con niveles crecientes de creatividad y desesperación los sujetos restringidos físicamente rogarán por su eliminación u otras medidas extremas los sujetos intentarán ensordecerse por lo general insertando un objeto largo y delgado como un bolígrafo en sus oídos hasta que la estructura interna es destruida hacia el final de esta fase los sujetos a menudo experimentan episodios catatónicos y comienzan a sufrir convulsiones debido a la inflamación de los tejidos neuronales del sujeto fase terminal 28 días después de la exposición hasta la muerte los sujetos entran en coma y comienzan a sufrir de ataques persistentes causados por deformidades cerebrales significativas SCP-405 es específico de nuestra especie el vector de SCP-405 es la vocalización mental final del sujeto como un grito de muerte esta vocalización se produce en el momento de la muerte y tiene un alcance de al menos 200 metros variando según el avance de la enfermedad las personas que lo escuchen estarán infectadas por SCP-405 los brotes de SCP-405 aparecen espontáneamente y ha habido por lo menos unos cuantos registrados en la historia los pacientes en la fase primaria y en los inicios de la de amplificación han sido tratados exitosamente con el protocolo de tratamiento 405 alfa a los sujetos se les administran dos veces la dosis estándar de amnésticos clase D y se los coloca en un coma farmacológico durante tres días esto parece reajustar la actividad cerebral a un estado de preinfección y permite que el desarrollo normal disminuya con cierta tasa de éxito y hasta la fecha sólo unos cuantos individuos se han recuperado de forma natural de SCP-405 denominados en conjunto con una ley tradicional como SCP-405-1 los sujetos infectados deben estar contenidos en las zonas de aislamiento de SCP-405 las cuales están en áreas despobladas todos los equipos de campo que se enfrenten a SCP-405 deben ser informados de la ubicación de las zonas aisladas cercanas toda la observación de las víctimas de SCP-405 debe hacerse a través de un enlace de vídeo desde una distancia no inferior a un kilómetro si un sujeto que sufre de SCP-405 se encuentra en las fases tardías de la infección debe ser eliminado y todos los individuos dentro de 200 metros deben someterse al protocolo de tratamiento 405-alfa si no pueden llegar a tiempo a una zona de aislamiento los ejemplares SCP-405-1 están alojados en unas instalaciones de investigación en un desierto en ninguna circunstancia las personas afectadas por SCP-405 deben ser puestas en contacto con ejemplares SCP-405-1 los ejemplares SCP-405-1 sólo pueden recibir contacto humano limitado de parte de un par de doctores y sólo si ellos han sido dosificados con sedantes tipo 3 los ejemplares SCP-405-1 están alojados en celdas contiguas de 10 por 10 metros y no se consideran en riesgo de fuga ya que la ubicación remota de las instalaciones de investigación es para su beneficio no el nuestro recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor comentando recomendando amigos dando me gusta y suscribiéndote muchas gracias por ver